Yo no sé qué va a pasar después de este mensaje que ha compartido en sus redes la embajada de Estados Unidos en Managua. ¿A qué me refiero? Que la sensibilidad de los dictadores, la hipersensibilidad se les dispara cuando un diplomático se atreve a decirle las cosas como lo hace Kevin O'Reilly, el encargado de negocios de Estados Unidos en Managua. Este video realmente me ha sorprendido por la manera en la que él denuncia la permisividad, es el término que utiliza para decir la blandenguería, y esto lo digo yo, o el crimen organizado por medio del cual la dictadura está traficando a seres humanos para que lleguen acá a los Estados Unidos utilizando a los inmigrantes africanos particularmente. Hay haitianos, hay cubanos, hay venezolanos, pero esto de que desde Marruecos, desde Estambul, desde Turquía, lleguen a Managua a través de un vuelo y que la dictadura le facilite todo el proceso para pasar por el país y llegar a los Estados Unidos, eso se llama tráfico de personas. Están sacando un montón de billetes y están utilizando a los migrantes como un arma para generar más crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. Veamos el video que el jefe de la misión, encargado de negocios, Kevin O'Reilly, señala en Managua de manera clara la permisividad, es decir, la blandenguería, eso lo digo yo, que la dictadura muestra al momento de darles pase a los migrantes para crear un problema acá en los Estados Unidos. Veamos. Je m'appelle Kevin O'Reilly, je suis chef de mission de l'ambassade des Etats-Unis en Nicaragua. Trop de citoyens West-Africans ensayant de voyageurs vers l'Amérique du Nord de manière irrégulière, attirés par le régime de migration laxiste du Nicaragua, étant tentant ensuite un voyage angéroso et en ce temps vers le Nord. Je vous conseille de ne pas prendre ces risques. Trop de personnes souffrantes en cours de route, et il arrive même que ce temps se me rende en cours de voyage aussi irrégulière. Ne placez pas votre destin, ni votre vie, entre les mondes de trafiquants. Bienvenido, jefe de la mission de los Estados Unidos en Managua. Mi nombre es Kevin O'Reilly, soy jefe de mission de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua. Demasiados ciudadanos de África Occidental intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular, atraídos por las autoridades permisivas de Nicaragua, que responsablemente alientan la inmigración, y luego intentan un viaje peligroso e incierto al norte. Le aconsejo que no corra tal riesgo. Demasiadas personas sufren en el camino, y demasiadas personas mueren durante estos viajes tan irregulares. Por favor, no ponga su destino ni su vida en manos de los traficantes. Es el mensaje que tiene todo el objetivo de alertar a los que intentan llegar a los Estados Unidos que no caigan en esto. Pero ahí hace una denuncia de la permisividad del régimen de los Ortega Murillo para traficar con las personas. Entonces, con un mundo y con una región tan convulsionada como está hoy, América Latina, con Venezuela y su problema, con Milley y Maduro alzando espadas, con Maduro peleándose hasta con los mismos izquierdosos y paradictatoriales, que pronto aparezca un video de estos puede generar algún tipo de problema, por lo menos tomando en cuenta cómo es la dictadura, no me extrañaría que le manden a decir al encargado de negocios que qué es lo que le pasa, que qué es lo que busca, que por qué se está involucrando, por qué está señalando cosas que para ellos es una falsedad, es una mentira, cuando en realidad es evidente que ustedes han visto la cantidad. Bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, de Senegal a Managua, cualquier ciudadano senegalés, tiene que buscarse 10 mil dólares, doña Díaz, para viajar a Managua y de Managua, pasar por el país, pagar lo que tienen que pagar, lo llevan en los carros que la dictadura ha dispuesto, con los buses que la dictadura ha dispuesto, lo llevan a Tudura, y de ahí para acá, es otro el cuento, 10 mil dólares, ¿quién paga el charter? ¿quién paga el vuelo? ¿cómo hacen los enlaces? Ahí, y Estados Unidos ha dispuesto, acciones para sancionar, a los que, trabajan con los vuelos, pero los que están ahora involucrados, en el tema, del transporte, por tierra, por agua, todo, el año pasado, estamos hablando de que, aquí están los datos, aquí están los datos que dicen que, 60 mil africanos, entraron en México, de camino a Estados Unidos, eso fue en el 2023, en el 2022, fueron nada más 7 mil, ¿por dónde pasaron? por Nicaragua, 60 mil africanos, entonces, es evidente, que hay, un tráfico, de personas, que la dictadura, de Ortega y Murillo, son los que promueven, estos viajes, son los que, ganan el billete, con estos viajes, y por eso es que, desde la administración, del presidente Biden, ha habido acciones, como las sanciones, que ya se han aplicado, ¿verdad? el desvisado, y otras acciones, que no las han dicho, pero también, esta advertencia, de no caer en este juego, porque el riesgo, es demasiado alto, ¿quién va a responder, por cada uno, de los que son, asaltados en México, masacrados, torturados, extorsionados en México, no va a ser Daniel Ortega, ni Rosario Murillo, ni ninguno, de los miembros, de esa camorra criminal, vení por Nicaragua, yo te dejo pasar, lo demás es cosa tuya, de manera irresponsable, por eso me ha extrañado, me ha extrañado, digo yo, por el nivel de, de intolerancia, que hay en la dictadura, lo que hace, el encargado, de negocio, de la embajada, de Estados Unidos, que venga, es una advertencia, clara, y una denuncia, que es lo que está ocurriendo, pero, tomando en cuenta, el grado de tolerancia, que es, absolutamente, negativo, la intolerancia es, enorme, la tolerancia es, mínima, entonces, ojalá y que no, le manden a decir, ¿y qué es lo que le pasa a usted? porque, recuérdense, que tienen aquello, de que afuera, afuera, digan lo que quieran, todas esas, todas esas estupideces, que se les ocurre, ¿eh? O sea, se meten el billete, aquí hay dos vertientes, el billete, son cantidad de millones, los que se meten, con este, con el tráfico, y también lo utilizan, como presión política, arma política, para afectar a los Estados Unidos, en la frontera sur, así que, no nos asustemos, si de repente, más adelante, hay un llamado de atención, o un comunicado, o se pone más tensa la cosa, porque, estos no aguantan, lo más mínimo, y menos que les digan, que son traficantes, de personas, y que son permisivos, y que son los que están alentando a esto, así que, vamos a ver qué pasa, pero, a mí me ha sorprendido, realmente, pues, no porque, no porque, lo que hace, el diplomático, está mal, no es lo correcto, me ha sorprendido, porque, el nivel, de represión, el nivel de respuesta, la norma parecida, hace cínica, con un, una reacción, hepática, como, lo hace, normalmente, con estas cosas, pero, ojalá y que no pase, ojalá y que no pase, definitivamente, porque el business, lo tienen ahí, ahí, tienen el business, sabroso, metiéndose los millones, con los charters, con lo que pagan, por pasar por el país, y, generarle más problemas, a Estados Unidos, en las fronteras, y, señor. Gracias.